No solo fue una victoria personal, también me parece que fue una victoria de equipo. Erick Avidal recuerda su victoria en la vida sobre la enfermedad que amenazó su carrera y su humanidad entera. En marzo de 2011, el defensor del Barça fue diagnosticado con cáncer de hígado, un tumor que parecía mortal. Solo 48 días después de haber pasado por cirugía, Avidal regresó en un momento muy emotivo al fútbol. En las semifinales de la Champions contra el Real Madrid. No estaba listo físicamente, pero mentalmente sí. Solo jugué dos minutos y medio, pero fueron los dos minutos y medio más intensos de mi vida como futbolista. Regresar al Camp Nou luego de enfermedad significó demasiado. La alegría de vivir está escrita en el cada persona. Todos estaban sorprendidos, me sentía muy contento por mis compañeros y claro, por mi persona. Tres semanas luego de su regreso al Camp Nou, Avidal jugó 93 minutos en la final de la Champions contra Manchester United, levantando el título europeo. Portó el cafete de capitán y levantó la orejona en un regreso triunfal, no solo en el fútbol, sino en la vida. Experimente puntos muy altos y muy bajos también. Siempre recuerdas los momentos maravillosos y aparentes de los malos. Algo que empezó muy mal, terminó con gran alegría. Música Música Gracias por ver el video.